El títere en la casa y me dice y de aquí te voy a sacar Así y yo ¿Qué pasa? El día de hoy en la casa de los famosos Alana menciona que Maripili ha explotado en contra de ella y de Bebeshita Ya que mientras no estaba Maripili comenzó a decir Y yo las voy a sacar a cada una de ustedes Me voy a burlar el día de mañana cuando Bebeshita se vaya Y también me voy a burlar de ti Alana cuando te vayas Porque simplemente eres un títere sin personalidad Con lo cual Alana menciona Wey ¿Qué le pasa? Se está metiendo con una niña de 20 años Ella ya tiene 50 años Podría ser su hija Y menciona que si en el siguiente posicionamiento estará ella nominada Le dirá Sí está bien Maripili gracias Sí soy un títere gracias Pero tú te ves mal Al ser una señora de 50 años metiéndose con alguien de 20 Por lo cual Bebeshita menciona que ahora Es la esquizofrénica de la casa Que simplemente no entiende el concepto de Maripili Si no se ha metido con ella Pero realmente sí Bebeshita Maripili le ha dicho Black Mamba Tanga Narga Y además de que se mete con sus tetas y todo eso Por lo cual Bebeshita se contradice Además de esto Alana menciona que los de tierra se estaban burlando de ella Mientras estaba llorando en el jean Y que se dio cuenta y mejor se metió Por lo cual Bebeshita menciona que si ella quisiera haber hecho un escándalo ese día Se hubiera metido con la jefa y decirle que solamente están hablando mal de su cuerpo Diciendo que tienen nalgas de puerco Y bueno Vamos a ver lo que sucede Pero Maripili evidentemente sí Lo ha dicho Yo me voy a burlar de cada una de ustedes hasta llegar a la final Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos veremos en el próximo video